Te voy a... vamos a tomar un chupito con unas rayas de los ojos de Chara, Azul. Acabo de echar un japo. Cogemos un bocadillo, rebamos un bocadillo y me echamos cogemos. Y ayer a las 8 de la mañana pedí un bollo de pan. Es la panadería. Es una hermana descalzada. Oye, ¿qué pasa? ¡Eh! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Puesmo. Puesmo, te da. A los muertos. Puesmo, cuatro, tres. Puesmo, cuatro, tres. Vamos a ver a los muertos, chaval. ¡Ay, ma! ¡Ay, ma! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Vamos a cagar. Vamos a cagar. Hay que cagar. Pues dejo bien esto que lo vamos a poner de cojón. Pero tú no es bocadillo. Pero tú no es bocadillo. Eva, pero no te has dicho que vamos a cagar. Ewa, pero no te has dicho que vamos a cagar. Ewa, pero no te has dicho que vamos a cagar. Esta es la preciada de una poste. Esta es la preciada de una poste. Es el malo, no, 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 no. ¿Pues el paisa, o paisa por allá? Pues, mira, pues, no te has dicho que me voy a cagar. Eh, ¿por qué me veo cariillos? ¡Madre! ¡Qué era mi bocadillo! ¡Qué era mi bocadillo! ¡No consigues nada con una calada! ¡Ay, Dios mío! Aquí no había un after. El que sigue. Podemos ir. Solo es para la mañana, podemos ir. Si esto es un parking. Pero para allí, sí. Mira, mira, mira. ¿Qué es? ¿Está ahí por cuando dije? ¿Tú no me pareció útil? ¿Un dos? ¿Un micrófono? ¿Un micrófono? ¿Un micrófono? ¿Y ahora? ¿Un micrófono? ¿Un camón? ¡Ah, los flores! ¡A ver, la corta! ¡Oye, Trami! ¡Ay, madre mía! Si no puedo dormir con esta luz, eh. ¡Eh, da gloria esto! ¡Esto es todo! ¡Da gloria! ¡Qué más! ¡Eh, madre! Mañana cuando vea el vídeo me van a estallar. No, como yo. Como hoy viendo lo que me siento yo el otro día, ¿sabes? Eh, ¿cómo se llama el jambo que yo conmigo? ¡Ay, pa, ¿dormimos aquí? ¿Dormimos aquí? A Eva que se va, tranquila. Pero que tengo que dormir, que se lo es. ¿Aquí la montamos? ¡Que no! ¡Sí! Bueno, tú vas a dormir en el coche. ¡No, monta! ¡Yo quiero dormir aquí! ¡¿Cómo vas a dormir encima de él?! ¡Ya te voy a sentir yo, tío! ¡Pues me está en su piso! ¡Qué bien que me estalló! Bueno, atención... ...por el paisaje. Paso rápido. Este vídeo me hay papas gordos, sí. Bueno. Pero no mires tan mal. Yo, yo, yo. A la vez ya tenemos... ¡Eh, eh! Vamos a ir y... No, nada. ¿Por qué no tienes zoom? ¡¿Qué puta?! ¡Yahuu! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Mental! ¡Eva! ¡Joder! ¡No es yo! ¡Muchas muertos! ¡Ahí está grande! ¡Yo, yo, yo! ¡Y yo, yo, yo! ¡Eh! ¡Esto huele a ron! ¡Eh! ¡Vaya a insultarme! ¡Eh! ¿Cómo se llama el que pones el coche? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mira cómo tiene el coche aquí! ¡Vamos!